¿Qué es el Cementerio General? No hay santos de mi país, hay santos como los de mi Iglesia. ¿Qué San Juan y Nazareno tan bellos? ¿Qué Virgen dolorosa tan patética? No hay procesión del silencio como la de mi pueblo. Hay Dios que se vean atardeceres como estos que caen sobre mi querido árbol del pueblo. Como a las tres de la tarde, vividas en este parque, no hay dos. Aquí están mis primeros juegos, mis pininos amorosos. Pero hay que suerte. Alcaldía como la de mi pueblo solo hay una. Tiene largos corredores que dan miedo. De ellos se levantan en las noches las sombras de los muertos encontrados a la orilla de los caminos. Muertos, sin edad y sin nombre. Terriblemente desollados. Tampoco hay cementerios más tristes que el de mi pueblo. En él yacen esos muertos, ignorados, a pesar de que aún sufren su congoja. La última pesadilla.